Em muchísimasницу de Vinciano Pensamos que las adolescentes Los Atmos Совes y Transのは Los No mas si gira y ya se puede decir No puedes decir Ahí se mira mejor Se ve mejor Ya habido ese ángulo Y hay 28.000 ahorita Saludándolos a todos Gracias a Dios estamos contentos Porque las cosas se han dado bien Digo, entre lo bueno y lo malo Gracias a Dios estamos aquí Y gracias a Dios vamos a anunciarles algo Algo que creo que es muy bueno para todos Y para nosotros en especial estamos muy contentos por eso Pues prácticamente como han sabido El año ha sido difícil para todos Algunos contratiempos en el tema administrativo Como ustedes saben Cosas de demandas y todo ese tipo de cosas Pero pues gracias a Dios hicimos un buen trabajo Nosotros seguimos, nos mantuvimos en el gimnasio Entrenando todo este tiempo en la pandemia Esperando siempre y teniendo la Pues teniendo la fe de que íbamos a salir adelante De todo ese tipo de problemas Y hacer una pelea en este mismo año Creo que el estar siempre en el gimnasio Y tener un boxeador disciplinado como lo es Saúl Siempre te da la pauta para estar listos a cualquier hora Estamos muy contentos y muy agradecidos Con toda la gente que ha estado apoyándonos Durante todo este tiempo Creo que no es nada fácil estar envuelto en temas administrativos En problemas de índole extradeportivo Pero pues gracias a Dios somos un equipo fuerte Siempre estamos enfocados en lo que es nuestro trabajo Y en lo que realmente nos ha dado pues el éxito en el boxeo Estamos muy contentos y pues les voy a pedir a Saúl aquí Que les comunique lo que viene para este cierre de año Que viene algo muy importante para la carrera de él Para mi carrera como entrenador Entonces pues ahí se los dejo para que le pregunten lo que quieran Y también para que les confirme lo que ya tenemos listo para diciembre No pues gracias a Dios Gracias a todo lo que hemos hecho Creo que estamos aquí Como dice Eddie somos unas personas disciplinadas Un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora o día Y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera Y seguir creciendo como equipo Y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre Contra Callum Smith Que está catalogado como el mejor en la 168 Entonces eso me hace muy feliz Y me hace muy feliz transmitírselos Y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando Contra uno de los mejores en esa división Y me siento muy contento Me siento muy contento porque al final Es lo que queremos en nuestra carrera Seguir avanzando Seguir siendo los mejores Y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo El poder anunciarles esto Y esto y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más Sin una pelea del Canelo Entonces me siento muy contento en anunciarles Llegamos a un acuerdo con Eddie Henness, con Disson Para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith Y pues contentos, contentos de poderles anunciar esto Ahora este ¿Quién es Callum Smith? Callum Smith es un boxeador invicto de Europa Un boxeador inglés Que es campeón de ring Es campeón, super campeón del AMB Y es catalogado como uno de los mejores 168 libras Él también es, ganó la copa mundial de la categoría Creo que es un rival de mucho cuidado Es un peleador Que tiene la mayor parte de sus victorias por knockout No va a ser nada fácil Nosotros hemos estado trabajando fuerte Para que realmente vengan peleas de este tipo de riesgos Sabemos lo que significa Callum Smith Al ganarle a Callum Smith Saúl se convertiría en el primer boxeador latino En ostentar tres títulos de ring Entonces vienen retos muy importantes Los tomamos con mucho cuidado Los tomamos con mucho profesionalismo Y sabemos que ese día va a haber una gran pelea Para todos como les digo Los que no conocen a Callum Smith Es un tremendo boxeador Es un riesgo que estamos tomando fuerte Pero pues Saúl es el mejor boxeador del mundo Y peleas de esas van a venir Ahora lo que les pedimos es que Pues que nos sigan apoyando Que sigan creyendo en nosotros Y pues vamos a seguir por el mismo camino De la disciplina y del trabajo Pues creo que ya es prácticamente todo lo que queríamos anunciarles Si quieren voy a contestar cinco preguntas Las mejores cinco preguntas Y Eddie va a contestar las otras cinco mejores preguntas Para sus dudas que tengan Y obviamente la sede la vamos a estar anunciando pronto No sabemos ahorita todavía Donde se va a realizar la pelea Pero lo que si es que es el 19 de diciembre Contra Callum Smith Y la sede pues en estos días vamos a anunciarles Ya tenemos casi el 80% seguro De donde vamos a pelear Cuando salen los boletos y todo ese tipo de cosas Pero no queremos adelantarnos hasta que ya tengamos el 100% Ya vamos muy encaminados en esa negociación Pero en pocos días les vamos a dar toda la información A ver vamos a contestar las primeras cinco preguntas A ver vamos a escoger cuáles Que hagan buenas preguntas La pelea para Mía Montaun La pelea va a ser por Dizón Y en México por TV Azteca Fanáticos para Eric Mace Nuestro amigo Fanáticos estamos tratando y haciendo el mayor esfuerzo Para que sea con fanáticos y que la gente pueda asistir a la arena Y como siempre gritar todos viva México ¿Alguna pelea en México? Alguna pelea en México me encantaría Siempre he dicho que Que pelear en México para mí siempre es muy bueno Y ojalá que pronto se dé la posibilidad y la oportunidad De poder ir a México nuevamente y hacer una pelea ahí ¿Qué peso? La pelea se hará en Supermedio Que son las 168 libras Sergio Torres ¿Qué pasó con la pelea de Kaleplan? Bueno no se llegó No se pudo llegar a un arreglo para hacer esa pelea Pero era una de las Que estaban en fila Para poderse realizar No pudimos llegar a un arreglo Y pues como les digo Calum Smith está catalogado como el mejor en las 168 libras Y al final eso es lo que quiero A ver otra Otras dos Vamos a Vamos a esperar A ver pregúntenle Pregúntenle ¿Qué es lo que más te gusta de volver al ring? Dice Regina La verdad que amo el boxeo El boxeo ha sido mi vida Desde los 13 años Y amo estar arriba del cuadrilátero Y extraño mucho Ese sentimiento cuando voy caminando hacia el ring Dice que por favor en inglés No vino El traductor acá está Es el que está grabando el video Eso después Dice Canelo Después de tu retiro ¿Te gustaría dedicarte al boxeo? La verdad es que No es una No es algo que veo No es algo que veo Me veo como promotor No me veo como promotor en el futuro Pero pues solamente Dios sabe Donde Donde Me encanta el boxeo Me encanta hacerlo yo Entrenar Pelear Pero no me veo en el futuro Pero no me veo en el futuro como promotor Para Jessica Maldonado ¿La pelea será en Texas o Vegas? La verdad es que es como lo dijimos hace un ratito Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo donde 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 lo vamos a realizar Estamos Por anunciar Por anunciarles la sede Para no tener errores Vamos a esperar un poco más Pero lo que sí es que estamos Haciendo todo lo posible Por que sea con fanáticos Tendrás otra pelea en 160 Pues miren esa Se las voy a contestar Yo creo que es difícil Ahorita pelear en 160 La única pelea que pudiéramos hacer en 160 Sería contra Golovkin Pero pues creo que Golovkin También ya le batalla para el peso Creo que por lo pronto Nos vamos a olvidar de la 160 Y vamos a barrer con la 168 ¿Qué se siente cuando estás arriba del ring? ¿Qué mentalidad tienes o llevas? Dice Padrón 72-67 No pues la verdad que es Es mi parte favorita del boxeo Estar en el cuadrilátero Es un sentimiento que Con palabras es muy difícil Muy difícil de explicarlo Porque pues Son muchos sentimientos a la vez Y más cuando te gusta Cuando amas lo que haces Disfruta estar arriba del cuadrilátero M. David Mi sueño es que mandes un saludo A M. David Saludos M. David Saludos de tu amigo El Canelo A ver, a ver, échenle más Puros corazoncitos Nada más A ver, Spence hablando mucho de ti ¿Tú ves de esa pelea o qué? No pues la verdad es que La verdad es que Spence es un gran peleador Los pesos pues es muy difícil Pero pues ya veríamos después Lo que sí es que es un gran peleador Una pregunta importante ¿Te sientes con buen ritmo para esta pelea? Dice Joel No, me siento muy bien La verdad que yo siempre estoy entrenando Me siento con buen ritmo Estoy todos los días entrenando al 100% Y pues no he dejado de entrenar Obviamente ya veremos en la pelea Pero pues un peleador Ya en estos niveles Te tienes que acoplar y adaptar A todas las situaciones Jessica, otra vez Estamos haciendo todo lo posible Porque haya público ¿Podrías mandar un saludo a mi hijo Paco? Saludos, saludos Paco Saludos Saludos desde Buenos Aires Un saludo para Argentina Para Chile Para Colombia Para Guadalajara Para todo el mundo que está conectado aquí Y para todos los que nos apoyan siempre Que siempre están al pendiente Estamos en realidad muy agradecidos Fue difícil lograr volver a ser agente Pues sí fue un poco complicado Porque más que nada No nos gusta estar envueltos en demandas Ni en problemas Pero fue un poco difícil Batallamos un poco Pero gracias a Dios Dicen que cuando se hacen las cosas bien No pueden salir mal Y estamos muy contentos con el resultado ¿Cómo llevas la cuarentena? Yoshi No, pues entrenando Practicando golf Mi casa Me encanta estar en mi casa Así que Dicen Munguía Andrés Brambila ¿Para cuándo Munguía? Miren, pues Munguía está peleando Creo que apenas subió a las 154 No, 160 Entonces creo que Todavía por lo pronto No aparece por ahí en el radar de nosotros Buen peleador Munguía Les mandamos un saludo a él Al terrible A toda la gente que lo trae Pero ahorita por lo pronto no No aparece Bueno, pues este Creo que Ya es lo que Lo que queríamos transmitirles Ya se lo transmitimos Vamos a dejar aquí Este video Para que lo sigan viendo Y estén informados de todo Y les agradecemos Su paciencia Su apoyo El que siempre estén ahí Les mandamos un abrazo Un saludo Y esperemos que estén pendientes 19 de diciembre Callum Smith Por Dizón Y TV Azteca en México Muchas gracias Y échenle ganas Cuídense Gracias Saludos a todos Aquí estamos Porque Y ya está Más Y ya está Más Y ya está Y ya está Gracias por ver el video.